Un incendio propiciado por una fuga de gas, se nos hicieron la llamada de auxilio por el 911 y venimos, estaban trabajando, ocupaban como panadería, tuvieron problemas con su tanque de gas, se le degolló la línea y prendió, pero gracias a Dios no hubo daños materiales, llegamos a tiempo a controlarlo, no hubo lesionados y daños materiales si va a haber, hubo todos sus equipos y todo, pero no pasó a mayores, gracias a Dios. La recomendación pues que tomen sus precauciones todos los negocios, se van a empezar a hacer las inspecciones para que cumplan, que estén al marco de la ley.